Trataron de tramitar los permisos, pero no les dan las autorizaciones para poder pagar esas direcciones IP. ¿Y eso qué implica? ¿Que en algún momento tal vez dejamos de tener servicios de Internet en Argentina? ¿O de acuerdo al proveedor? Claro. Esto se llevó ahora al servicio, y en el caso concreto de Internet, peligra, sí, sí, escuchó bien, peligra la provisión del servicio de Internet en Argentina por este tema relacionado con las importaciones. Julieta Rumi está siguiendo el tema de cerca. ¿Cómo te va, Julieta? Buen día. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Contame un poquito este tema por el CEPO, las importaciones peligran el servicio de Internet en Argentina. Sí, lo que sucedió particularmente es que los proveedores de Internet tienen que pagar anualmente la dirección IP para poder dar los servicios, y esto lo hacían de forma automática, con transferencias bancarias, pero con el nuevo sistema de importaciones, que es el CIRA, tienen que pedir una autorización como si fuera una importación de servicio, una girase. Y, bueno, básicamente muchos de los proveedores desconocían esta situación y los que luego se pusieron al tanto de esto, o sea, de acuerdo al proveedor, si a un proveedor se le cae la dirección IP porque no puede hacer la renovación anual, peligraría el servicio. Lo que nos dijeron es que supuestamente ya llegaron a un compromiso de parte de la Secretaría de Comercio de que van a permitir, van a autorizarles esas divisas como para hacer esos pagos. Todo parte un poco porque se pasaron muchas licencias no automáticas, automáticas, como que se pasaron rubros enteros sin entender un poco cómo es el funcionamiento de esos sectores y las implicancias. A ver, acá estamos hablando de un servicio de internet, no es sustitución de ningún producto que se fabrique en Argentina, que ahí es donde se pasó de automática a no automática. Acá estamos hablando de algo para que sea solución inmediata, Julieta. Claro, y además se pagan a una entidad que se llama LACNIC, que es una entidad regional de América Latina, que no es que uno pudiera pagarle en peso, no, se pagan dólares. Y bueno, también lo que nos decían los proveedores de internet es que saben, digamos de buena fuente, que también hay impagos con respecto al internet mayorista. Porque recordemos que internet viene a la Argentina mediante los cables submarinos de las toninas, que son propiedad de empresas extranjeras, hablamos de Telecomitalia, de Globnet, y que tampoco se estaría consiguiendo girar esas divisas. Los proveedores a veces contratan... Bueno, perdón, entonces ahí es mucho más grave porque estamos hablando del único cable que viene por el océano, que ingresa al territorio argentino, en la costa, allí en las toninas, aunque hay gente que esto no lo sabe. Es un cable un poco más grueso que la lapicera y ahí es el puntapié inicial para tener internet en todo el territorio. Ahí también tenemos peligro de que se corte esa posibilidad. Claro, no se les estaría abonando a esas personas. Obviamente son contratos que no es que de un día para el otro se van a terminar, ni mucho menos, pero son situaciones que se tienen que ir regularizando porque, digamos, no puede fallar internet hoy por hoy. No solo hace a nuestra vida diaria, sino a la vida de las compañías. Exacto, claro. Es un servicio esencial. Sí, sí, sí.